Es un área muy limitada, es un triángulo que está soldado en esta torre y que sostiene los tensores. Esos tensores pues obviamente se han ido aflojando por los movimientos que se han estado haciendo durante tres horas y media de soportar tres cuerpos de personas que se encuentran pues arriba de esta torre. Ricardo, estamos contigo en un enlace un poco más adelante para saber qué es lo que pasa si finalmente logran negociar con este hombre que dice que se llama Sergio y que desde hace tres horas está en lo alto de esta antena en el centro, pleno centro de la Ciudad de México. Lo volvemos a decir, esto está... ¿Nos reiteras la dirección por favor? ¿En qué parte está este edificio? Es un edificio que se encuentra en el andador peatonar de Francisco y Madero, casi esquina con Isabela Católica y converge también hacia la calle de 5 de Mayo en el Centro Histórico. Pero prácticamente este edificio está sobre el paseo peatonar de Madero. Bien, Ricardo, gracias y volvemos contigo en breve. Hola, un abrazo, buen día. Un abrazo y esperamos que esta historia tenga un desenlace positivo, que este hombre finalmente pueda bajar sano y salvo. Ahora vámonos a los panteones que hoy reciben a miles de capitalinos. El reporte lo tiene mi compañero Daniel Magaña. Daniel, estamos contigo. ¿Qué tal? Efectivamente nos ubicamos en la alcaldía de Iztacalco. Ya lo referías, esta cista impostergable con los fieles difuntos. Es precisamente en este panteón adonde una de las preocupaciones con este corte masivo de agua potable era precisamente que las personas no pudieran contar con líquido para colocar en los floreros, para la flor de Cempasúchil, el crisantemo, en el cual se ha venido a abastecer por parte de esta alcaldía, bueno, pues para colocar en estos tinacos de agua para poder, pues de alguna manera, brindarle este servicio a las cientos, si no es que miles de personas que acuden. Ya lo escuchamos también un grupo norteño, el cual pues se están afinando, porque continúa llegando cientos de personas a este lugar. Algunas personas que han tomado en cuenta esta situación del corte de agua, incluso han traído con algunos bidones o garrafones, pero nos comentan los administradores que, bueno, pues no hay ningún problema con el agua, incluso en las llaves de las cuales pues abastecen muchas personas, pues tienen agua ya que se llenaron las cisternas para que todas estas personas puedan acudir sin ningún tipo de problemas con sus familias. Y bueno, pues ya sabemos que es una fiesta en el interior de los panteones, de los 120 panteones que hay en la Ciudad de México. Así que de esta manera es como está transcurriendo. También hicimos un recorrido en algunos panteones como el de San Lorenzo Tesoro.